Hey que tal mis amigos de youtube pues muy buenas noches tengan todos ustedes hoy les habla su amigo de michigan diggers otra vez estamos en este video les voy a hablar de las monedas de mil perdón de los búfalonicos estos estos búfalos se acuñaron desde 1913 hasta 1938 pongan mucha atención ya que hay muchas variedades que ustedes deben conocer y tener a estar bien al pendiente de lo que es lo que es lo que le vamos a buscar a estas monedas para ver si podemos encontrar alguna que tenga un valor extra al igual que en el video pasado pues tengo toda la información de estas monedas tengo bastante bastante información recuerden que el video pasado lo hice con estas monedas de los mercury times les dije que les iba a regalar esta información ahorita les voy a decir quien se la llevo pero les tengo una sorpresa se me aflojo el codo mis amigos y después les voy a mandar un mercury time junto con la información así que bien atentos para que sepan quien ganó esta información pero hoy vamos a hablar de los búfalonicos mis amigos vamos a terminar el video y después les vamos a regalar también estas monedas que les dije que les iba a regalar hoy les dije que me dejaran un comentario en el video pasado y muchos de ustedes optaron por la opción de las monedas así que vamos a regalarse las tesas hoy también bueno mis amigos estas monedas los búfalonicos hay cosas muy importantes que tienes que saber lo primero es la minmark recuerda que tienes que saber siempre donde se encuentra la minmark en cada una de las monedas de las que estamos hablando porque es algo muy importante es muy importante saber donde se acuñaron las monedas a la hora de ustedes preguntarnos algo nosotros tenemos que saber donde se acuñó en este caso pues la minmark la vas a encontrar aquí esta moneda se acuñó en san francisco el año pues lo estás viendo aquí en la parte de abajo del cuello de lo que viene siendo el indio ahí va a estar el año es todo lo que tienes que saber mis amigos el peso de estas monedas pues es de 5 gramos como lo estamos viendo aquí hay algo muy importante que ustedes tienen que saber cuánto peso puede perder una moneda con el desgaste mis amigos con los años cuánto es lo que puede perder de peso esta moneda está muy antigua es de 1930 la encontré con el detector no está muy desgastada pero si está algo sucia y despintada y no le perdimos ni un gramo a esta moneda este estoy moviendo la báscula con los brazos por eso que nos marca eso pero si acaso se les puede perder punto un gramo punto dos gramos mis amigos a la hora de de perder por ejemplo ésta está un poco más feita así que lo vamos a poner para ver si tengo que apagar la porque ya me marca punto cuatro gramos ahí más entonces vamos a resetear esto ok por ejemplo ésta ahí ya le perdimos punto un gramos entonces esta moneda pues si está bien desgastada y bien dañada y solamente se le perdió punto uno gramos entonces a la hora de ustedes pesar una moneda de éstas y si ven que les falta más de punto cinco gramos mis amigos hay que tener mucho cuidado que no sea falta bueno al grano mis amigos estas monedas pues son 75 por ciento cáper y de cobre y si 25 por ciento de níquel el diámetro pues 21.2 y el peso 5 gramos bien atentos a eso bueno y en esta ocasión pues les voy a hablar de las fechas claves que se encuentran en esta colección de 1913 a 1938 estas mismas monedas se van desde el 13 hasta el 38 las de 5 centavos la primer variedad que quiero que conozcas pues sería la de 1913 esta no es variedad ningún tipo ni nada por el estilo simplemente les voy les hablo de ésta porque tiene un buen precio mis amigos esta moneda pues estaría entre 300 hasta 1100 dólares simplemente porque se acuñaron en un poquito más de un millón de monedas de éstas es por eso que esta moneda puede llegar a tener un valor recuerde que la de 1913 de san francisco así que tomen nota para que vayan teniendo las fechas claves de ustedes ahí con ustedes la siguiente pues sería la de 1914 pero ésta sí le vamos a encontrar una especificación tiene que tener una especificación para que valga lo que les estoy diciendo no porque tienen la de 1914 crean que ya vale ese dinero sería la de 1914 del 4 a ésta se supone que tiene el 4 sobre el 3 se le alcanza a notar muy poquito así que esta moneda pues sería muy difícil de encontrar ya que muchas veces ni siquiera las encontramos con año y eso pues nos dificultaría un poco más a la hora de encontrar algún tipo de este moneda la próxima sería la de 1916 y ésta que es lo que tiene pues tiene doble fecha en lo que viene siendo el año y pues bien bien notado lo que se le nota perdón muy notable el doble dae en esta moneda así que bien atentos de esta moneda pues llegaría a tener un valor bastante bastante alto si la llegases a encontrar desde 2000 hasta 143 mil dólares recuerda que los grados son los que depende el valor de estas monedas y el grado no se lo va a encontrar nadie más más que los expertos este en las casas certificadoras son las únicas personas que pueden graduar tu moneda la otra sería la de 1918 mis amigos éstas tendrían 8 sobre el 7 y aquí en esta flecha pues nosotros si podemos notar dónde estaba el 7 abajo entonces hay que poner mucha atención a la de 1918 de edémber ésta pues recuerda que la misma clava se encontraron abajo de la palabra de donde dice 5 cents ahí va a traer la marquita de dónde fue acuñada esta moneda y ésta sería la de 1918 de denver este más muchos nos han preguntado que por qué traen esta pequeña efe aquí pues este es el apellido de lo que viene siendo el diseñador james así que ahí está ustedes ya saben por qué traen esa pequeña letra abajo tienen que este conocer toda esta información para que no me los vayan a no se me confundan mucho mis amigos esta moneda pues tendría un precio de 75 hasta 2 mil 151 dólares de cuál estamos hablando de la moneda de 1921 s este año también es clave en lo que viene siendo los mercury dimes así que pongan mucha atención recuerden que el peso de 5 gramos esta moneda pues tiene ese valor simplemente porque se acuñaron un poco más de un millón de monedas de esas es por eso que esta moneda puede llegar a tener un pequeño valor extra esta moneda es muy importante es la de 1936 de denver mis amigos esta moneda pues éste se le conoce porque la podemos encontrar con el búfalo al búfalo simplemente se le van a notar una dos tres piernas y media estamos a esta moneda se le llamaría la de 33 piernas y media este la vas a encontrar en lo que viene siendo en 1936 de denver hay que checar estas monedas él no importa cuando te las topes cuando las mires cuando las vayas a este cuando las mires de venta por ahí en alguna pulga en algún garaje una venta de garaje o algo ahí es donde podemos encontrar este tipo de monedas la siguiente pues sería la de 1937 mis amigos y esta es la más popular en lo que viene siendo esta colección de 1913 a 1938 estos búfalos esta es la moneda más popular que se habla y la que se conoce la de las tres patitas mis amigos el valor de estas monedas pues puede llegar a tener muy buen valor cuando salieron pues tenían mucho mucho más valor pero este ya se empezaron a ser un poco más comunes y por eso están desde 500 hasta 5000 un poquito más de 5000 dólares recuerda que esta es la de 1937 con la marca de la casa la moneda de denver ahí es donde vamos a poder encontrar las de las tres piernas que aquí en esta foto abajo pues se notaría donde es donde le faltaría la pierna al búfalos la próxima pues sería la de 1938 esta pues no tiene un precio muy alto sería nada más de 582 dólares simplemente porque se supone que tiene la s abajo de la de es por eso que esta manera puede tener un pequeño valor extra que sería nada más eso en esta manera la encontrarías en denver en 1938 este toda esa información pues también la puedes encontrar junto con la otra que te voy a enviar aquí toda esa información pues se va a ir aquí están todos los precios este y aquí te marca los años y el nombre de los variedades que puedes encontrar en estas monedas de los bufalónicos mis amigos yo tengo algunos bufalónicos por aquí por eso es bien importante este tener la información así como la tengo yo por ejemplo esta moneda pues sería de supongamos que es de 1921 ya checo yo mi moneda de 1921 y checo las especificaciones y así ves como podemos checar si podemos tener alguna moneda que puede tener un precio extra bueno mis amigos pues nos vamos a la hora de yo creo que esto fue todo por el día de hoy de lo que viene siendo los bufalónicos mis amigos ahora vamos a ver quién es el que se va a llevar esta esta información no supe cómo hacerlo entonces lo voy a hacer bien simple hubo tres personas que me comentaron en el video pasado que viene siendo este video en este video este perdón porque ya bueno en este video fue donde les este les dije que me comentaran para que yo les iba a regalar esta información y con un pequeño corazoncito pues marque las personas que se interesaron por esta información les dije que no era la gran cosa pero les tengo una sorpresa con el mercury dime así que uno de los este personas que comentó fue mi compa coqui hernández coquis hernández y nuestro amigo bautista él también la quería entonces la primera persona que se comunique conmigo de estas tres personas que y nuestra amiga rocío entonces si la nuestra amiga rocío o nuestro amigo bautista o nuestro amigo coquis el primero que me deje un mensaje en este video que estoy haciendo el primer mensaje que me llega aquí abajo de estas tres personas en la que se va a llegar la información con su moneda ok ya quedó claro entonces si ellos están viendo el video pues si lo vieron hasta el final son las personas que este nuestro amigo angular quería que le mandara un saludo pues un gran saludo para nuestro amigo es una persona que está empezando a también hacer videos así que si pueden por ahí pasen a visitar su canal este es una persona que recién empieza a veces es un poco este divertido mirar a la gente nueva que comienza a hacer este tipo de videos y este ahora si mis amigos los que estaban esperando esta estos monedas que les voy a regalar es bien facilito mis amigos nada más lo único que tienen que hacer es dejarme el nombre del video que más les gustó de aquí de su canal de michigan diggers cuál es el video que les más les ha gustado pasen visiten todos mis videos es bien facilito recuerden que este para irse a mi canal pues lo único que tienen que hacer es este buscarme como michigan diggers en lo que viene siendo aquí se van a michigan diggers y luego se van a donde dice videos ahí van a salir todos mis videos y así ustedes pueden este buscar uno y decirme cuál es el que más les ha gustado así que bien bien atentos mis amigos muchas gracias por el apoyo que he tenido hasta hoy recuerden que aquí tengo un puño puño de videos que yo sé que muchos de ustedes no han visto muchas gracias por su atención mis amigos muchas gracias por apoyar seguir apoyando el canal así es así es como se pueden llegar estas simplemente déjame el nombre de algún video que te haya gustado de los que hay en mi canal así que amigos nos estamos viendo en el próximo video recuerda que esto fue un capítulo más de lo que son los videos de michigan diggers y tengo más más información que quiero compartirles tengo muy muy buena información así que nos vemos en el próximo video y muchas gracias por su atención johan johan johan